Bueno, primero quiero agradecer a todos los que estamos acá por acompañarnos en este momento en el fin de estas dos semanas que han sido una experiencia muy enriquecedora, muy bonita, muy satisfactorio realizar este tipo de actividad y que sea la primera vez que se hace algo así en Santa Cruz. Cuando hacemos estas cosas que a todos nosotros ya nos parecen muy próximas, las entenderá la gente, la gente se podrá aproximar a ellas y nosotros día y noche pensando, discutiendo, conversando, si es que es posible una aproximación entre alguien que no está acostumbrado al arte, sacarle algo a esta obra. Bueno, nosotros creemos que sí es posible y por eso lo estamos haciendo acá, a través del arte, hablar de cosas y en este lugar y en este momento hablar de Santa Cruz. Entonces, lo que nosotros finalmente estamos postulando, soñando, es que esto que se ve acá, y no solo la obra, sino la factura de la galería, la factura del diseño gráfico, el libro que viene, el documental que estamos filmando, y todos nosotros que nos reunimos, estamos generando como una suerte de comulgación en torno a lo que es Santa Cruz. Y no es que Santa Cruz es una cosa, sino que Santa Cruz son varias cosas. Son las cosas que nosotros podemos decir, son las cosas que ustedes cuando se aproximan a este lugar puedan decir. Y el fin de todo esto es justamente venir, conversar, ver, sentir, discutir, sentir agrado, sentir repulsión, todas esas cosas juntas. Y al fin y al cabo eso fue como de las cosas que más fueron reflexionadas y las que más se fueron depurando, que es justamente el para qué sirve presentar esto. Y nosotros creemos que en este lugar sirve para hablar de Santa Cruz. Salud. 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 Hay que ganárselo de espacio. Salud. 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 Salud.